muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y pues bueno esta vez no es un vídeo tan bueno que digamos ya que pues los pollitos al parecer se me enfermaron no sé qué pasó pues por ahí van a estar viendo vídeos de cómo están los pollitos de mal bueno de todas más no sé muy bien qué clase de enfermedad tienen porque en realidad no pues los he estado cuidando bien y pues están un poco enfermo creo que es a nivel respiratorio pero pues no es mosquillo ya que pues cuando es mosquillo por lo general los pollitos lo que hacen es estornudar o botar lo que viene siendo un moco si poco por el pico pero en este caso están bastante tristes mantienen con la cabeza agachada mantiene bien pero bueno al parecer puede que ustedes lo vean bien pero en circo no es así mantiene inestables si son bastante instables ya que pues van caminando y se van poniendo como se van como medio cayendo sí y por ejemplo acá tengo este son los me están mejores adentro tengo los que los dos que están bastante mal este pollito está bastante inestable muy inestable no puede muchas veces sostenerse y se cae pues del enfermo que está también tengo a este que está por aquí si ustedes pueden ver este amarillo pues por lo general ellos no mantienen así sino que mantienen caminando y mantienen bien corriendo y comiendo y pues no están bien se ve a leguas que no está bien ya que pues miren cómo está está como con la cabecita hundida están ahí tristes y no solamente este tengo uno esos estos que están acá estaban igual pero al parecer ya están mejorando ya que el pues les estoy dando ya medicamentos estoy poniendo cuidado antes de que se me vayan a morir porque pues no quiero que mueran ya que tienen dos meses y pues unos pollitos que mueran de dos meses pues es una pérdida bastante grande ya que pues tanto tiempo que los tengo cuidando y para que si están comiendo en tierra están comiendo lo que viene siendo la comejenca y por allá un poco de comejenca y por allá y pues este de aquí es el que está un poco enfermo este de acá están bastante enfermo también pero los más enfermos y pues lo que más me preocupan en este momento vienen siendo estos dos que tengo por acá pues si ven los pollitos están bastante mal este especialmente recordemos que éste tenía anteriormente moquillo pero se lo jure y estaban completamente bien el día ayer están bastante bastante bien los pollitos no sé el día de hoy amanecieron así y pues ya estoy dando el medicamento no me preocupen voy a tratar de hacer lo posible para que no vayan a morirse los pollitos simplemente básicamente ese vídeo era para eso para contarles y pues para tenerlo informado acerca del gallinero pues es ya que me están pidiendo que suba vídeo más constantemente pues lo estoy haciendo para que así pues estén atentos de el gallinero y todo lo que pasa en realidad este vídeo casi no está muy editado que digamos simplemente tiene la intro y la otra al final pero listo solamente es eso aquí también tengo a éste también está bastante mal muy mal el pollito si ven mírenlo cómo está el pollito no puede caminar muy bien que digamos si ven le cuesta caminar le cuesta bastante caminar al igual que éste le cuesta bastante caminar mírenlo está bastante bastante mal los pollitos pero bueno están aquí estos dos porque son los que más mal están en este momento lo que más cuidado estoy poniendo por el momento aunque a todos estoy dando el medicamento y pues si me preguntan qué medicamento les estoy dando es un medicamento que compré que recién empecé a utilizar no hace como hace como dos meses empecé a utilizar y pues voy a ponerlo a prueba y si algo se los traigo en algún vídeo y pues básicamente es este medicamento que ustedes ven por aquí se llama enroflant por el momento no les recomiendo aún comprarlo pues hasta que no les traiga el vídeo de que realmente funcione sí así que pues hasta que les salga el vídeo de que realmente funciona pues entonces ahora sí les recomendaría comprarlo y vamos a ver qué tal me van con los pollitos en esta vez pues tengo a los dos aquí voy a dejarlos aquí encerrados un ratito ya voy a entrar a los otros no los uno todavía porque en realidad no sé muy bien qué enfermedad tiene ya que pues la enfermedad más común es la de mosquillo pero en este caso no es mosquillo porque no va a vea pero es una enfermedad respiratoria si pues estoy buscando bastante por lo que viene siendo por google a ver qué clase de enfermedad pueden ser así que bueno gente solamente es eso espero te gustó este vídeo pues si te gustó que haga esta clase de vídeo pues básicamente me ayudaría muchísimo dándole like compartiendo y comentando qué tal te ha parecido bueno gente voy a estar subiendo constantemente vídeos y bueno en un futuro un futuro vídeo voy a estar diciéndoles cómo me fue o cómo van los pollitos el momento recordemos que nacieron siete pollitos y están los siete completamente completamente bien el día 20 cumplieron lo que en 102 meses están bastante grandes los pollitos y pues bueno aquí les voy a dar algunas tomitas y pues cómo están los pollitos de triste en el momento pues bueno gente ya les tengo la comida agua todo muy bien y estoy dándole medicamento a ver cómo me va cualquier cosa voy a comentar o voy a estar mandar poniendo fotos en instagram así que si no me siguen en instagram me ayudaría muchísimo por aquí voy a dejar la red social para que vayan y me sigan pues me encuentran como vida con plumas si y pues bueno gente hasta aquí llegaría el vídeo gente hasta la otra chao y 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